Mi nombre es Julián Alberto Arango. Workia nació porque hace aproximadamente tres años y medio, entre amigos estábamos hablando sobre el futuro del trabajo, qué iba a pasar en los próximos diez años con el trabajo en el mundo. Y nos dimos cuenta que definitivamente había algo ahí, que definitivamente sí estaba una curva creciente del trabajo remoto, del trabajo flexible. Y pues definitivamente la pandemia nos demostró que no estábamos equivocados, que realmente hoy las empresas se dan cuenta que pueden trabajar de manera flexible o pueden trabajar de manera remota o de manera remota híbrida y que eso llegó para quedarse. Y nuestra tecnología hace eso, le brinda la capacidad a las empresas de que puedan flexibilizar sus propias oficinas o que puedan contratar infraestructura como servicio por demanda, de manera que sus empleados puedan trabajar más cerca a su casa o en el lugar que quieran cuando lo necesiten. Me describo como una persona resiliente, creativa e innovadora. Yo creo que el papel de Impulsa fue para nosotros valiosísimo y crucial, porque sobre todo en esta época de la pandemia tuvimos que hacer un alto en el camino y empezar a entender si nuestro modelo de negocio iba a sobrevivir. Y de la mano de los asesores de Impulsa nos dimos cuenta que podíamos, hicimos un giro en el negocio, en el modelo y nos dimos cuenta que definitivamente teníamos mucha más cabida y que la pospandemia iba a ser una oportunidad grandísima para nosotros. Lo que le diría a todos los emprendedores es arriesguense, porque si ustedes se van a arrepentir en cinco años de no haberlo hecho, es mejor hacerlo ya, tomarse el tiempo y fracasar temprano si es el caso o ser exitosos, que es lo que esperamos todos.